Bicimar, guay, desde que la habéis nacionalizado, lo que sí es que volvería, o sea, está guay nacionalizar la propiedad, pero ni mentalizar el uso. A mí esto no me ha dicho que no se puede ir por la fe, que no se puede ir en sentido contrario. Entonces, ¿para qué más de Bicimar? O sea, yo, si no voy a Bicimar, para generar el caos, Manuela, yo no me gustaba ir, coger la correnta de Colombia en sentido contrario. Yo volvería a liberar la Bicimar. Bueno, ahora hay un problema. Yo creo que tú lo que quieres es Bicicao. No te preocupes, que estamos con un proyecto ahora que va a ser imposible. Va a ser Bicicao. Vale, pero de momento es Bicimar y entonces no se puede subir por la cera, hombre. Pero además, ¿sabes qué pasa? Que si te subes por la cera, no ves lo mismo que llevar por el jardín. Vale, y ahora, tengo un par de cosas, porque está guay aquí, lo siento todo, buen rollo, con el ayuntamiento, con Manuela. Pero a veces en este tipo de acto no se escucha lo que piensa la gente de España. Entonces, me he metido a foro coches. He puesto Manuela Carmena, te lo juro, y te voy a leer tres o cuatro cosas. Solo de hoy. ¿En qué? Para que leas, porque está bien, también he escuchado a foro coches. Primer tema. Detecto estalinismo en Carmen. Y dice, no, del ayuntamiento me obliga a recoger autobuses, aunque yo no quiera eso. A la ley de Madrid Central. Hay varios sobre eso, ¿eh? Es que Manuela nos obliga a andar. O sea, la gente se imagina a ti con un pavo, anda un pavo, que está cogiendo a peso. O sea, que cuida con este manuelo. Vamos a contestar ahora. Te voy a decir, no, 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 mira, lo del foro coches, por ejemplo, te he leído. Pero, ¿sabes lo que me ha pasado? Me lo recomiendo mucho, ¿eh? No, ya, ya. Pero si te voy a contar otras cosas que yo leo, porque una cosa que yo hago mucho es que yo tengo un número de teléfono. Y se lo digo a muchísima gente, ¿no? Me dicen, oye, tengo un problema. Mi número de teléfono. Total, hay mucha gente muy curiosa. Entonces, el otro día, abro, una señora me dice, Manuela, las interrogaciones estaban y yo por eso leo de ese tono. Manuela, mis hijas se han comprado dos coches y no tienen etiqueta, así que a ver si me pagues tú el coche de mis hijas. Y luego continuaba. Y además, el helicóptero ese que lleva Sánchez, ese helicóptero que lleva Sánchez, ¿ese tiene etiqueta? Y oye, ¿y qué? No, no, pero esperad lo que el helicóptero esté yo, dile, dile. Que te jodas. Mira, de eso, que está en breve, o claro. Porque estoy hablando con una señora alcaldesa, con la gente que sabe las formas que son fundamentales. Y le dije, no sé con quién estoy hablando. Sería usted tan amable de decirme quién es para poderla contestar correctamente. En última instancia, sobre los problemas que usted plantea, tenemos todo un servicio del ayuntamiento que le puedo orientar. Muchísimas gracias. No he vuelto a decir nada. No he vuelto a decir nada. Así que nos dejó lo coche y le digo cuatro cosas así. Y solucionado. Bueno, si camión no se hiciera. Y hay gente, tranquilo, no te van a dar a muchas cosas. Y son todos, tranquila, vamos a echar por la contaminación. Piensan que tú misma te vas a poner dentro de los autobuses y morir por eso. No, no, esto no requiere ni respuestas. Ya sabes, tú vas a andar por vivir muchas décadas. No, que va, pero como no me dejabas el micrófono, estaba bien volviendo el que estaba ahí poniendo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que a estas personas les tendría que confesar que yo tengo dos personalidades. Entonces, yo tengo una personalidad que es la mía de verdad y otra la de alcaldesa. Con la mía de verdad, todo esto me importa un pito. No, yo creo que está bien que los, no, esto, todo esto creído es haters. A mí me gusta que la gente se meta con otra gente. Sí, pero yo creo que se metan contigo, también uso mucho. Lo que más no me gusta es que se metan contigo porque me gustan muchísimo. No, 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 no. Sí, así que...